estamos en la sección pasando revista con sigo de campaña 8 si no me conoces mi nombre es verónica y en esta sección solemos ver catálogos de distintas marcas hoy tenés allí got así que buscar el resto en el canal no olvides suscribirte activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y dejarle tu amor al canal y tu apoyo dejando tu like compartiendo el vídeo dejando tus comentarios y sin más que decirte vamos a ver qué nos trae esta nueva campaña bueno acá tenemos la tapa que ya la estuvieron viendo ya arranca con súper ofertas al 50% con estos labiales líquidos mate tiene cinco hermosos tonos tiene vitamina e antioxidante color intenso hidratante y son de larga duración unos cuantos beneficios súper importantes también de la misma línea esmaltes de larga duración nuevos tonos de otoño invierno los espaldes son veganos libres de crueldad animal sin parabenos y polergénicos también con una nueva presentación llegan estas cremas de mano de 15 gramos tenés pitagna acá y maracuyá también con súper oferta con unos super descuentos máscarillas faciales de 50 gramos también que refresca refresca e hidrata limpia e ilumina también para eliminar puntos negros colonias de 30 mililitros vienen con spray tienen un lindo tamaño para tenerlas en la cartera a un 50% off tus aromas favoritos los tenés en esta presentación y te dejo que sigas viendo a ver qué más hay y 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 contra etapa con esta super promo en las máscaras de pestaña viva en el cepillo flex que alarga curva y eleva también que extiende y maximiza que da volumen de entidad y viene con colágeno la de extensión y curva viene con aceite de coco después para fuerza suavidad nutrición con pantenol voluminiza larga y eleva el volumen express así que fíjate todas las que tenés tenés estas tres decime vos cuál vas a elegir bueno te agradezco que me hayas acompañado hasta acá hasta el final de este catálogo no olvides dejarle tu amor al canal con me gusta los comentarios suscribiéndote compartiendo el vídeo y acá te dejo en esta pantalla final un vídeo para que veas o también la lista de reproducción también puedes ingresar directamente a mi foto y vas directamente al canal ahí vas a ver todo el contenido que tengo y elegís lo que quieres ver me despido dejándote un besote enorme un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés